Fernando, yo, bueno, hay muchas discotecas gays que yo recuerdo, por ejemplo, en sus tiempos, que incluso hasta la de Chachita, que era Draga, dije que no estaban dejando entrar a la otra vez. Eso fue por humor, sí. O que ella abrió un pedacito, que era como una parte techada de madera. Chá, es eso. Ajá, en Chá, en aquello tiempo. Y que ese pedacito, ahí no se permitían Draga. Y es como que era un poco irónico porque ella, mi madre. Bueno, yo siempre fui y las veía adentro, las Draga y los Chou. Sí, yo también. Sí, eso era un chime, eso era como un rumor. Sí, porque eso dicen también de SEDEQ, yo no sé si es verdad, pero eso dicen también de SEDEQ. Que no va a entrar a Draga. Ahora, en SEDEQ yo no he visto Draga. No, no sé si ella misma no lo disgusta o si se regó tanto que ya se lo creen, pero nunca supe de un caso específico ni vi nada. Entonces, te quería preguntar en base a eso. Como que existe una cultura de que, ah, no vamos a dejar entrar a Draga. Y yo he escuchado de boca de mucha gente que no, que porque a veces se arman líos y que pelean y que no sé qué, porque hay muchos egos. Sí, hay que aclarar eso. O sea, lamentablemente. Y que son tigres. De verdad son tigres. Las Draga tienen una reputación, una muy mala reputación de que son liosas. O sea, no sé por dónde viene eso. Tigres son gente, tú sabes, con otra educación, con otras vivencias, viven en barrio, están acostumbrados al tigreaje y si te tengo que romper la cara porque tu peluca es mejor que la mía, te la rompo. O sea. Entonces, en ese sentido, te quería preguntar que ahora mismo veo que está pasando todo lo contrario. Que en tus fiestas, por ejemplo, yo creo que siempre hay una presentación de Draga. Sí. Siempre. En Draguealo igualito, Draguealo es de eso. Y como que esa cultura está cambiando. O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Tú crees que eso está...? ¿Qué es lo que? Sí. Yo, por ejemplo, en mi fiesta en el Pacífico siempre me aseguro de tener en el guest list varias Draga. Aunque no vayan a hacer mi show, sino que vayan y compartan ya porque son amigas de las Draga o porque la conozco o porque les gusta la fiesta. O sea, y van. No dije mucho, como van en otras discotecas de la zona ya porque están más concentradas ahí, pero van, sí. O sea, que aparte de... Y ellas mismas también tienen su sitio donde les gusta ir porque por más que uno quiera que en una discoteca en Piantina acepten la Draga. Ajá. Si aquí a ninguno le gusta ir a Piantina y no van a ir, no van a pasar. Tú mencionas ahorita que todas las fiestas que tú has hecho las has hecho en venue heterosexuales, en lugares heterosexuales. Sí. Eso ha sido, me imagino, tácticamente. O sea, ¿por qué? Bueno, la realidad es que yo, la primera que iba a hacer, cuando traje a La Ganja Estranja, yo le iba a hacer una discoteca. Ah, sí. Para los que les gustan esos temas, que se prenden con esos temas. Exacto. Yo fui cuando lancé la marca en diciembre de 2017, yo traje a La Ganja Estranja y ese fue el party, el launch party de la marca. Sí, hubo un... La Ganja es un personaje que participó. En RuPaul's Rats. Season 6. La mejor season. Claro que no. Claro que no. ¿Cuál fue la mejor temporada? Bueno, a mí me gustó mucho la de Bob, de Jack Queen. A mí me gustó. A pagar el micrófono. Oye, entonces lo que te decía es que... ¿Que tú elegiste el venue heterosexual? Ajá, no. Yo elegí un venue gay. Ok. Pero no se pudo porque se estaba cayendo por pedazos y yo quería empezar y como que apoyar. Al final del día aquí nada más hay uno que hace de Q, que es muy pequeño, y la otra. Que no lo voy a decir el nombre porque tenemos problemas serios con ese tigre. Pero es muy amplia, en verdad, y hace mucho show de drag ahí. El asunto es que yo traté, y hasta con él mismo, y nadie ha podido. No han cuajado. No, no, no. Nadie, nadie. Eso es increíble. Pero entonces, por esa misma necesidad de que no hay establecimiento 100% gay, yo entonces sí ya, empezaste a hacer fiestas en Sito 3. Y por eso cuando empecé con VeoVeo, el año pasado hicimos tres fiestas, por eso ya VeoVeo tiene su clientela gay. Que me va a mi fiesta, donde yo la haga, claro, pero también se quedan ahí en VeoVeo. Sí, exacto. Y te quería preguntar, este no es tu fuerte, no es tu tema. O sea, que siéntate en la libertad de decirme, no, yo no sé, cambiamos de tema. Sin embargo, lo de restringir acceso a personas a las fiestas, de forma tal vez arbitraria, de decir, no, hay una fiesta privada, que usualmente casi siempre le echan la culpa al portero que haga eso. ¿Eso se habla con el portero desde antes? ¿Eso por alguna razón específica? ¿Qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, en cada fiesta mía, porque como los sitios son tan acostumbrados ya a rebotar gente que se vista súper flamboyante y demás. Pero yo groseriamente le digo, yo tengo una fiesta LGBT, van a ver de todo. Lo único que no me dejen entrar es a los tigres que tú ves que no saben dónde van y que vienen con su ropa equilax, cadenones, así bien de barrio, que tú sabes que van a armar un pleito en dos segundos. Pero ya después, no. Que es como gente que anda buscando una fiesta y de repente se pararon ahí y no saben de qué. Y cuando entran, lo que pueden hacer es sorprenderse y molestarse de lo que está pasando. Los walkings, eso mismo. Pero que tú dices que yo tengo mi opinión sobre eso, o sea, al final del día, los sitios tienen su derecho a dejar entrar a quien quiera. Sí, eso es cierto. Tú puedes ser el tres mal vestido, la draga más mejor vestida o peor vestida. Y si no le dan la gana, no le dan la gana. Y eso no es de que tú vas y lo puedes mandar y vayan, eso es su derecho. ¿Qué tú opinas de eso, Fernando? No, lamentablemente el que tiene su casa pone sus reglas. Entonces, yo respeto las reglas de la casa ajena simplemente. Es lo mismo que, o sea, cada sitio tiene su código de vestimenta, tiene su... Claro. A quién quiere dejar entrar o no. Claro, no quiere decir que esté bien fundado, por ejemplo. ¿Tú entiendes? Porque sí hay sitios racistas, por ponerte un ejemplo. Sí. Que para mí eso no está nada bien porque ya tú estás discriminando. O sea, no es nada más de que, ah, yo tengo la libertad de dejar entrar a quien yo quiera. No, o sea, ya tú estás creando un daño, por así decirlo. Sí. Un daño social. Entonces, yo en ese sentido no lo veo bien. ¿Qué te iba a decir? Que yo lo que creo que esa vaina de que si te dejan entrar a una discoteca, no, eso no es parte de la lucha LGBT, señor. O sea, olvídense de esa vaina, que usted lo van a dejar entrar cuando usted o se vista bien o se comporte bien o ande con gente bien. Y si no lo dejan entrar a un sitio, vaya al otro y ya. O sea, eso no es parte de la lucha LGBT. Bueno, yo sí creo que es parte. Yo sí creo que es parte de la lucha porque vaya, a mí no me gusta, o sea, cualquier tipo de discriminación porque sí. Tú entiendes, nada más por el hecho de que yo soy pájaro, tú no me estás dejando entrar. Eso es discriminación y eso no está bien y eso hay que cambiarlo. Si te lo dicen, claro, obvio, pero si te dicen fiesta privada o aquí. Yo sí estoy de acuerdo contigo en que si no te dejaron entrar ahí, vete para otro sitio y comienza a llamar a tu gente para que vayan para otro sitio. También, exacto. Y tú vas a ver que eventualmente o te van a dejar entrar o van a cerrar porque, dime. Y aquí todo el mundo se conoce, es muy fácil. Tú vas con el dueño en un lugar. Claro. Yo mismo he tenido que llamar yo mismo haciendo fiesta. En el sitio que he hecho fiesta, otros días yo he tenido que llamar a los dueños para que dejen entrar a mi amigo mío porque no están bien vestidos. Que por favor, ayúdamelo ahí. Claro. Y son gente que va a mi fiesta al mismo sitio y tienen sus reglas cuando no son las mías. Y yo los códigos de vestimenta, yo entiendo que son como, sí, repételo, porque si tú vas al Teatro Nacional no te van a dejar entrar en tenis. Exacto. O sea, nadie se queja del Teatro Nacional que no te dejan entrar ni en jean, ni en tenis. O sea, la oficina del gobierno, tú no puedes entrar en chore. Tú no puedes entrar en camiseta, en camisilla. Ni siquiera a las mujeres las dejan entrar sin manga. ¿Tú entiendes? Como que cada quien tiene sus reglas de vestimenta. No hay tantos problemas por luchar para los LGBT, que eso no es uno. El gente está protegida por ley, ya, suelten eso. Suelten eso. Yo opino como ustedes, la mezcla de opinión, el mejor dicho de ustedes, que hagan su bulla, hagan su ruido. Ah, no me dejaron entrar, no sé qué, qué sé cuánto, pero pasen la página. La idea es dejarles a esa gente, o en general a la gente, aquí no me dejaron entrar, toma tu decisión si tú quieres seguir yendo, porque ellos hacen eso, pero si no, bueno, vámonos por otro lado y hagamos con otro lado, porque tampoco es como que, no, pregúntate, hay una frase en inglés que dice, esta es la montaña en la que tú te quieres morir, o sea, no, cambia, cambia, vete para otro lado y ponte a hablar de otra cosa, que puede ayudarte a algo en chismar. Así es, güey. Carlos, perdón, te voy a hablar de Carlos, Fernando. Fernando, tú estás hablando ahorita de lo de la fiesta y que la tuya era primero, que Carlos después eligió la otra, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ahí se al mundo, pero. Para el que no sepa, espérate, para el que no sepa, el que no esté al tanto de la cultura LGBT así muy profunda e interna, Carlito hace lo draguéalo. Ajá. Fernando hace las fiestas de Gas Flaps. Ajá. Fernando tenía una fiesta de Madonna, según me está contando Fernando aquí. Sí. Y después aparece Carlito, dije que él también, según me está contando Fernando aquí. Sí. Así fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, no, la realidad. Mira, la realidad es que el año pasado, cuando yo hago la primera fiesta de Britney, la gente estaba loca, eso fue en octubre, la gente se volvió loca. Yo vi gente disfrazada, con vainita aquí auricular de Britney, It's Britney, bitch, y todo, y todo. Exacto. Entonces, cuando yo hago la fiesta, él y otro amigo mío también que hace fiesta, dicen, ay, yo también quiero hacer una de Madonna, y que si yo, ¿qué? Voy a hacer Madonna, lo voy a dar para allá. Yo, mira, whatever. O sea, yo no tengo el plan de Madonna. Y eso fue en octubre. Nosotros perdimos contacto en abril, por otra cosa que pasó también, por la marca que hizo. Perdimos contacto en abril, y ya yo voy y lanzo mi fiesta el 7 de agosto, un miércoles. Yo lanzo la fiesta y yo dije, bueno, ya, no me queda. Ya hice de Britney, hice de Gaga, no voy a hacer de Beyoncé porque está quemada. Dije, déjame darle Madonna. Anuncio la fiesta el miércoles 7, a las 7, 8 de la noche, y me levanto el otro día a las 11, porque me acosté tarde, y me levanto a las 11 con ese flyer de esa fiesta de Madonna. Y la mía era un 7 de septiembre y él la puso el 31 de agosto, o sea, una semana antes. Oh, wow. Exacto. Ok. Fernando, ¿tú tienes otra historia que te va moviendo la cabeza o algo? Bueno. ¿O tú te llegó otra información? A mí me llegó una información de que esa fiesta estaba planificada desde mucho antes. Sí, ¿no es que no? Y a mí es algo que me, como que me... Sí, yo la había oído. Es que sí, porque en verdad, esas fiestas, también la tuya y la de él, se organizan con mucho tiempo de operación. Totalmente. No es que la noche a la mañana tú vas a decir, ay... Claro. Y yo no inventé a Madonna, pero esa decisión sí fue muy de la noche para mañana. Tú sabes que yo entiendo... Pero espérate, oye, aparte de eso, no es que no la hagas, es que tú tuviste un día entero para decidir si la haces o la cambias, o la mueves para adelante, porque yo he cambiado fiesta por eso mismo. Por ello, porque hacen cosas que yo quería hacer primero. Y yo dije, bueno, déjame dejársela para yo no caer en esa vaina. De que, ah, lo estamos copiando. Y ha pasado dos veces que yo he dejado de hacer vaina para cedérselo. Entonces... ¿Pero con conocimiento de ello? Claro. Ok. Claro, totalmente. ¿Qué te iba a decir, Fernando? No, no, o sea, lamentablemente tenemos una versión aquí. Sí, claro, claro. Carlos viene para acá otro día, no te preocupes. Tranquilo. Va a acabar acá. No, mentira. Vamos a hablar. Era junto que teníamos que venir. Sí, lo podemos hacer. Ser un gallinero, mire. Estamos a tiempo. Fernando, ¿qué tú querías decir? De la versión que tenemos ahora aquí. Sí, que, o sea, es lo que yo te digo. De verdad, yo no creo que haya sido de la noche a la mañana. Yo entiendo que, en verdad, los temas se gastan. ¿Tú entiendes? Y más porque no hay tanta... Tanto ídolo pop que sean, de que muy LGBTI. No son tantos. Sean unos cuantos. Y Madonna es uno de ellos. Y no lo habían hecho. Yo entiendo que simplemente fue una coincidencia que se eligieran en este año. De verdad. Sí, pero hasta la decisión de seguir con ella cuando tuve que ella y otra. Sí, sí, pero Madonna. Tú como productor, dime tú. Pero Madonna. Tú como productor que hace fiesta y tú ves que anuncian una fiesta, igual que la tuya. Sí. Tú le das para allá. No, no. Sabiendo que tú no tienes nada armado, porque tú no tienes nada armado. Ahí se veía que no había nada armado. O sea, duró un mes para decir sitio, line of los DJs y demás. Tú, tú, dime. Tú lo hicieras. Yo no lo hiciera. Exacto. Eso es la lógica de tu marca. De separar las marcas bien y que la gente sepa quién es quién. Ok. ¿Qué te iba a decir? No, no. O sea, yo no lo hago, pero yo no sé con qué. Es lo que te digo. Y ahorita y Carlito tenía eso desde el año pasado. Él lo va a mover. Está bien. No vamos a pecular. Vamos a ver con Carlito. Exacto. Pero sí quiero decir que a mí, de verdad, yo sé que hay muchos factores que acarrean este comentario tan ligero que yo voy a hacer, pero a mí de verdad me encanta que pasen este tipo de cosas. Claro. La chisma vende. No, no. Y la competencia es buena. Es sana. Claro. Es como que es muy chulo, porque así mi mito después inspira a alguien y dice de todos los pájaros me tienen harto con la maldita fiesta, yo voy a hacer fiesta. Y hay más vaina gay y la escena y otro público que no necesariamente iba a ir a la tuya. Claro. Que no necesariamente se iba a parar de su casa para ir a una fiesta. Siempre que no se lleve a lo personal, no hay problema. Para mí. Sí, pero ese es el tema, que ya es personal. Y hay un historial. Porque hay un historial. Hay un historial conmigo, con más gente, señores. Esto es fuerte. Yo te voy a enseñar para darle fotos. Enseñame lo recibo. Lo recibo queremos aquí. No, sí, es fuerte. El asunto es que eso fue lo que pasó. Tú como productor que ves que lanzan una vaina, tú tienes un tiempo para decir si la da para allá o no y cambiarla. Porque espérate, Madonna, yo lo cambio en dos días. O sea, yo iba a hacer otra vaina, darle al stripper, de Thirst. Yo dije, mira, me está dando problema esto con la locación, los sponsors, vamos a cambiarlo. Y en dos días yo pensé, dije, bueno, vamos a darle para allá para Madonna. Uno tiene ese tiempo como productor. Yo con los flyers he hecho, te estoy hablando, ya yo lo cambié. O sea, se puede cambiar, no hay necesidad. Mira, tú háblate ahora mismo de un tema que me interesa mucho, los sponsors. ¿Cómo ha sido el recibimiento de los sponsors al tema LGBT, a las fiestas? Tú te he encontrado con un problema, con bloqueo, con lío. ¿Qué ha pasado con eso? Los sponsors... Porque tú eres pionero en esta vaina. O sea, de que fiestas de ese tipo así, planeadas, planificadas, mensuales, no sé qué, temáticas. ¿Qué ha pasado con eso? Los sponsors, sí, yo he tenido mis apoyos. Porque aquí hay mucha marca de fuera que apoyan bastante, están acá. Así como he tenido mucha gente que me ha dicho que no. Ok. Porque son conservadores, porque no entienden por qué hay que mercadear la marca a los LGBT nada más. Porque... Diez mil cosas. O sea, ellos te lo dicen directamente así de que... Sí, que no, que no ven la marca, que eso es un tema muy sensible, qué sé yo qué. Pero así también he tenido, como tú dices, marcas que me apoyan. Y he sido pionero porque nunca nadie había apoyado. Y yo lo oigo cuando veo las reuniones. Y me dicen, yo no tengo, nunca se me había acercado nadie con esto. Ni la misma competencia. O sea, que tú puedes decir... Pregunto, tranquilamente, que a pesar de que tal vez un mercado nuevo, que no sé qué sé cuánto, el tú aventurarte, el tú decir, miren, esto yo quiero que ustedes me lo vendan, me lo compren. Eso funciona, ¿no? Una cosa de que no, es que aquí no lo hacen y ya. No, no solamente de eso, que hace falta. O sea, evidentemente hace falta que se le acerquen a las marcas más. Claro, ¿no? Y yo no fui, dije, que a mí le dan mi dinero. Yo le fui con un estudio de mercado de Latinoamérica. Ejemplo de las marcas de afuera que están aquí. La propuesta mía. Y aparte, tú estás seguro de lo que tú estás vendiendo. O sea, y la gente lo ve. Pero como te digo, sí, me ha apoyado Sky Vodka, me ha apoyado Story, El Catador, Fireball, Trojan, The One, Brugal. Sí, 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 puedo decir que, por eso no me puedo quejar tanto, pero hay más marcas que me han dicho que no hay más importantes y más apoyadoras afuera y en eso que estamos, en ese pulso. Súper bien, súper bien, me encanta. Y incluso me gusta que tú hayas hecho todas las marcas para que la gente sepa. Sí, sí, esa marca, apóyenla, consúmenla, porque son de nosotros. Son de nosotros. Son de nosotros.